¡Hola bebés! ¿Cómo están? Y hoy estoy súper feliz porque ya tenía ganas de hacerles un unboxing así que bueno, bebés, hoy les voy a enseñar algo que traje porque me fui de compritas y es pura lencería, solo lencería aquí no se los voy a poder hacer, ya saben que los trapitos al sol están allá por... en hoop y bueno, pues nada más les voy a mostrar así lo que traigo y espero que les guste, aquí pues bueno, toda esta bolsita está llena de cosas bien bien bonitas voy a empezar con esta batita que ya tengo video disponible en pack y también allá por hoop y bueno, pues me gustó muchísimo, es una batita muy cómoda, transparencia, algo súper, súper cómoda, de verdad es una cosa que, ay no sé, me encantó me siento muy bonita me lo voy a poner, este me lo puedo poner por arriba o sea, ustedes vean, eso es transparencia imagínense que abajo no tengo absolutamente nada nada, 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 y bueno, se va a ver muy, muy rico, el color me encantó, pero me lo puse al revés uno me lo puse al revés esperen, denme un segundo me lo puse al revés, ahí está totalmente derecho este, me gustó muchísimo el color es un rojito así como muy coquetón especial y bueno, vean esto como que se me hace algo romántico así como para una cenita romántica algo bonito solo que es nuevo y ya no ensucié aquí van a ver la mancha horrorosa y ya lo ensucié, la verdad es que quedes cuidado ahí pero bueno, este está muy bonito así como para y seducir al novio o a la novia no sé no sé, depende de qué humor esté pero la verdad está muy bonita esta batita algo algo relajadito vamos a empezar como que vamos a ir subiendo la intensidad bueno, después de eso traigo este body que también ya hice un pues el especial de trapitos al sol en hoop recuerden ir a visitarlo a verlo y es un body es como cachetero vean esta es la parte de atrás esto es cachetero esto va cruzadito hagan de cuenta que va así y va en X o sea, como en un tachecito te cubre las boobies se amarra por la parte de atrás y ya para cuando o sea, para la hora de la pasión ya nada más lo zafas muy coquetamente y listo esto también es muy cómodo la verdad es que de la cosa más bella y deliciosa porque esta ropa que yo traje bebés, quiero contarles que ya estoy un poquito más curvilínea o sea, sí la verdad estoy más curvilínea me he puesto muy bueno en zona y no sé ni por qué o sea, tengo más de todo más grasita más piernita más malguita o sea, la verdad es que como que el tiempo ya hizo lo suyo y pues bueno también antes yo hacía mucho mucho ejercicio ahorita también pero no tanto pero entonces como que mi cuerpo ya empezó a tomar una forma que yo de verdad estoy súper sorprendida porque yo este vestido por ejemplo que tengo ahorita lo utilicé hace como unos 6 meses cuando me hicieron la entrevista con miñero justo llevaba este vestido y de verdad me quedaba como o sea, yo parecía costal de papas y ahorita ya lo lleno de todo a todo entonces esto como que empieza un poquito a tipo traumarme y emocionarme a la vez entonces pues bueno toda esta ropa que traje lo traje así como pues para chicas como yo ahorita en este momento curvilínea con mucho de todo entonces bueno este body que les acabo de mostrar la verdad es que como cubre la pancita está perfectísimo ya después de hablar de mis traumas sí, de mis traumas que tengo en este momento pero por ahora no bebés me han pedido uno especial de colegiala entonces bueno yo ya traje este pero la verdad ya me lo probé y este no me encantó o sea, el diseño de la falda está como feo como cuadrado así raro entonces no me encantó lo voy a modificar pero bueno aquí está la falda de colegiala y el topsito este de colegiala es de dos piezas ahora sí lo compré totalmente de fantasía esto es así va en la parte de arriba solo cubre las bubis y viene incluido con el cuello y el corbatín entonces el color me gusta la parte de arriba me súper encantó pero la falda no tanto entonces ya les mostraré la modificación de lo que le hice a la falda o si consigo otra falda y lo adapto a este este baby doll la verdad vean es un baby doll una batita blanquita así transparente totalmente muy sensual obviamente no va a dejar nada de imaginación me gustó es sueltita vean es así como sueltito este pero justo no te hace cintura entonces creo que no sé no me lo he probado no sé cómo se vea pero bueno vamos a darle chance vamos a darle oportunidad a ver yo creo que es a ver bonito transparencia saben que me gusta muchísimo este bebé es este modelito que tengo por acá ay este sí ya lo usé lo utilicé para trabajar ahora que estuve en Ciudad de México estuve dando servicios y la verdad es que me lo puse se ve según yo se ve súper bonito muy coqueto es un triquini es triquini con falda y es de tipo mucama va con con su accesorio que es la de ademita esto venía junto no creen que yo lo hice o que no esto venía junto entonces el color negro y este rosita así como que de un sueño me encanta porque es tipo así ternurita y la verdad es que se ve muy bonito este yo lo utilicé con unas medias con liguero y la verdad es que se veía increíblemente bello o sea soy fan de la lencería negra y bueno este color ya saben el rosa pues me mata entonces este si súper 10 ya lo probé me gustó muchísimo también traje pues pantiligueros yo ahora estoy como muy cómoda con una de los pantiligueros desde siempre ustedes saben que en todos mis videos de casting he utilizado pantiligueros pero bueno ahora traje uno de red y uno liso tienen pantiliguero quiere decir que viene la media pues alta y viene unido como a la fajilla ¿no? porque luego yo eso de ponerme los seguritos con los con los ligueros soy un horror no puedo o sea me complica la existencia y esto la verdad es que está muy bonito y muy práctico traje dos no traje tres vean aquí está otro tipo de de pantiliguero de red ah no es el mismo traje dos de dos dije dame dos dos de dos de cada cosa porque ya después este lo pierdo o algo pasa entonces tengo como que el red puesto y ajá claro ya así como acabo de ver que traje tantos pantiligueros bueno estoy tromada con lo de militar ya les había hecho yo también en trapitos al sol de allá de hub les había hecho el militar especial pero ese yo o sea es decir no era un traje completo pues yo lo hice entonces le puse la playera le puse el shortcito la tanga era como uno 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 y ahora este sí es totalmente pues es de fantasía lo compré así y me encantó este es un vestido largo sí siento que está bastante largo sí miren está más largo que el vestido que traigo yo ahorita eso no me encanta o sea yo creo que el largo si pues si tuviera un poquito más 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 chiquifalda estaría increíble pero lo que me gusta de esto es que aquí imagínense que abajo no tengo nada entonces las bubis se ven el presoncito se nota y bueno viene esto viene la tanga tiene un corbatín que el corbatín creo que va de más porque pues ya se ve como tomoche pero bueno igual viene su accesorio tiene unas muñequeras y tiene su típico gorrito así como de militar pues está muy completo la verdad es que me gustó muchísimo entonces me encanta lo voy a utilizar justo para dar un show y va a ser especial militar entonces bueno aquí ya tengo uno este es uno de militar y como les digo que estoy loca obsesionada traje otro de militar pero este es triquini entonces dije bueno por si uno no me gusta o no me acomoda tengo el otro entonces aquí está triquini igual tiene los mismos accesorios tiene su gorro tiene el corbatín y tiene sus muñequeras entonces bueno tengo dos dos de militar así que igual todos estos videos los van a poder ver allá en Hoop así que pueden ir así lo encuentran también los voy a estar mostrando en packs que también van a estar disponibles y aquí abajito les voy a dejar el contacto para que puedan adquirir el pack como les digo ahorita estoy curvilínea entonces la verdad es que me encanta me hace sentir súper cómoda porque como que tapa aquí la parte de la cintura y la parte de la pancita y entonces te deja todo solo como que o sea el atractivo visual las boobies las levanta no, no es cierto no las levanta pero si tiene transparencia y pues se ve la nalguita entonces está muy bonito el color sí me encantó yo soy muy de color negro o rojo negro o rojo entonces ya dije ya basta hay que cambiarle el color y pues bueno este color me súper encantó ya me lo probé ese sí me gustó muchísimo como se ve y bueno pues ya casi se acaba la ropita para no hacer tampoco tan largo el video esto es un columpio que miren no sé si bueno aquí está la forma de cómo se ve espero que esto no me lo vaya a quitar por eso no es un traje de solo una pieza pero es largo entonces tienes que hacerle como unos amarres extraños bueno unas vueltas para que tipo queden así como tiras atravesadas y bueno es unido solo la parte de la esto nada más es la parte de adelante de la tanga y la parte de adelante de los boobies entonces pues bueno así tiene que hacerse como un amarradito especial aunque no me lo he probado y no sé cómo se me vea ahorita en este momento no me siento tan segura de ponerme ese modelito pero bueno ya les iré contando cómo se ve cada cosa si no lo ven en los videos porque todavía no estoy tan tan bien como para mostrárselos pero bueno aquí BBC por último este es el modelo que más me gustó es un corset rojo con negro ya saben el de la pasión este es de agujeta por la parte de atrás encaje y bueno es algo súper sencillito solo venía el corset yo lo voy a combinar con los pantiligueros para como que darle ahí onda al outfit este lo voy a utilizar para hacer un video de cosotas y pues bueno este sí lo van a poder ver aquí en el canal este está muy ligerito los que pueda mostrarles aquí que no se vean tan intensos se los voy a mostrar aquí porque los que se sepayan como más chanchalones o más así como que YouTube se espante pues se los voy a se los voy a dejar por ahí en Prohub y bueno pues estas fueron las compritas que hice la verdad es que estuvieron súper bonitas me gustaron ya van a ver fotos, videos y demás y bueno pues estén pendientes recuerden aquí suscribirse al canal si les gustó denme manitas arriba dejadme sus comentarios ah aprovecho para decirles que estoy respondiendo sus mensajes por historias aquí en el canal en YouTube así que les mando besos muy ricos muy cachonditos y bueno les voy a a dejar aquí abajo también mis redes sociales para estar en contacto ya me voy ahora sí nos vemos en el próximo videito adiós hola amigas ¿cómo están? bienvenidos a Trapitos al Sol yo soy Karakadés y tengo especial de bikinis y traje de baño para ustedes porque sí ya llegó ya está aquí es primavera y todos andamos con calor cachondos rico delicioso así que yo ando como como dicen como burro en primavera y la verdad es que sí y la verdad es que sí voy a poner a con 2 2 1 8